Bueno, os voy a enseñar mi outfit ¿No? Que llevo esta mañana Aquí arriba pues tengo esta camiseta Que me gusta mucho porque la veo así como muy original Es de unas cuantas temporadas atrasadas Es de MAC, de blanco Y me gustan los motivos que sí que tiene como ético Luego tengo este collarcito Que es de Day and Day Esta pulserita que me acuerdo donde la compré Que también es así como maroncita y demás Luego tengo debajo una camisa básica blanca Así anchita Unos tejanos de hace los tres temporadas Y estos botines que me los pongo mucho Que son de Entradivari Que son un maroncito Y lo bonito que tienen estas botitas Es que tienen esta abertura Que se quiera con quemadilla Que son un maroncito 2 3 4 4 5 6 7 9 10 11 12 12 13 14 16 18 20 21 22 22 23 23 24 27 32 33 24 25 25 25 27 26 31 32 33 33 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!